En el tercer bulo, don Gabriel, directamente el bulo que dice neutral y maldita dicen que es un bulo que Indra participe en el recuento de los votos en las elecciones porque solo participa en la transmisión de los datos provisionales. Lógicamente dice usted que esto es falso como hemos visto en los pliegos de contratación. Vamos a ver, ahí lo vemos, el recuento de los votos y ahí lo tenemos los pliegos directamente de contratación. Pues dice, no, Indra no recuenta los votos en las elecciones en España. A ver si no lo ponen, el que dice directamente maldita, ahí lo dicen. Y bueno, pues vamos a ponerle tres imágenes de unos señores de Indra como, ahí tenemos una primera, una segunda de este señor que trabaja para Indra y ahí tenemos amigos, como pueden ver, pues como están haciendo el recuento según lo que marca Indra en vez de hacerlo según lo marca la ley y ya la foto definitiva, pues ahí tenemos. Si ustedes leen tranquilamente, ahí vienen los datos de Indra, ahí viene el tipo que trabaja para Indra y que está haciendo el recuento de los votos. No sé qué quiere decir usted de todo esto porque lógicamente hemos descubierto a estos verificadores que de nuevo están mintiendo, señor Araujo. Sí, nuevamente, bueno, intentando desmentir unas declaraciones del líder del Partido Popular en cuanto a esta cuestión y lamentablemente utilizan lenguaje que no tiene nada que ver. O sea, el recuento de votos no se hace, no es recuento de votos. Lo recordemos aquí es lo que hace, se suman los resultados de las actas en el escrutinio general. Nadie habla de recuento de votos en el escrutinio general, no se recuentan votos. Lo que hace es sumarse esos resultados parciales de cada mesa electoral. Entonces, esto es una de las partes de ese bulo perpetrado por los propios verificadores, ¿no? Y la otra parte del bulo es decir que Indra no participa en el escrutinio general ni en el voto CERA. Esto es absolutamente falso. Sí que participa, lo podemos ver perfectamente en la página 67 de ese pliego de condiciones técnicas por el cual el Ministerio del Interior precisamente da esos poderes, incluso hasta a nivel de usuario de la aplicación infoelectoral. Esto lo dice textualmente. O sea, no es que solamente participe en esa fase final del escrutinio CERA y el escrutinio general, sino que además participa activamente como actor, es decir, editando incluso los resultados. Y estas fotos que hemos visto es parte de unos fotogramas de un vídeo en los cuales ahí claramente el técnico de Indra corrige sobre la marcha determinadas actas y lo hace incluso mal en contra de la ley, superponiendo los datos provisionales a los que pone el acta. Por ejemplo, hay un claro ejemplo en el sentido de que en un acta hay unos saltos como de renglones y ahí el técnico de Indra decide que tiene que ser el dato provisional por encima de lo que pone el acta porque había esos saltos. Y lo hemos pillado ahí en la aplicación infoelectoral editando. Es él el que edita y entonces es Indra ni más ni menos. Y aquí no hay ninguna sombra de duda a este respecto. En cuanto a que participa directamente ese técnico ciudadano sin poderes en la ley para hacerlo, participa directamente tanto en el escrutinio de Sera como en el escrutinio general. Pues lo ha dejado usted muy claro. Don Gabriel Araujo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y por darnos esas sabias explicaciones y tan necesarias en este mundo donde la corrupción, sobre todo en la comunicación, es cada día más llamativa. Bueno, un saludo. Un ultimísimo dato, ya que está hablando mucho de Fernando Grande Marlaska, decir que es el Ministerio del Interior y el titular del Ministerio del Interior que más incumple la ley de transparencia. Lleva casi 400 negativas de ofrecer información a la ciudadanía. Es el ministerio que acumula más por encima, incluso tiene más que los 15 ministerios que le preceden. Así que de transparencia, lamentablemente, muy, muy poca el señor Fernando Grande Marlaska. El señor Marlaska es muy opaco, demasiado. Me gustan mucho los cuartos opacos.